qué tal cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver mis cactus ok hace ya bastante tiempo llegaron varios cactus aquí al canal varios de ellos todavía no llegan porque me enfoqué más en las plantas porque me han estado pidiendo muchas plantas cactus sinceramente no me han estado pidiendo por eso detuvimos un poco lo de los cactus ok pero aquí van a ver unas variedades que no llegaron aquí al canal si les gustaría verlos bueno háganmelo saber aquí abajo en los comentarios ok pero aquí están los que si llegaron ahorita los van a ver no recuerdo exactamente hace cuánto subí el vídeo pero ya tiene un buen tiempo entonces los cactus han crecido bastante unos más que otros verdad déjense los muestro este vídeo simplemente es para mostrarles mis cactus como pueden ver no tengo muchos sinceramente no soy tan amante de los cactus ni de las suculentas ok no soy tan este fanático vamos si me gustan no les hago el feo de hecho me agradan varios de ellos por sus formas ya me espiné este porque te brindan algunas flores unas muy bonitas otras muy apestosas pero créanme que de comprarme un cactus a comprarme una malva créanme que prefiero comprarme la malva porque no lo sé los gustos verdad pero también me encantan los cactus no quiere decir que no quiero tener ningún cactus en mi jardín no para nada también me gustan aquí tenemos la prueba poquitos pero bonitos unos un poquito descoloridos ahorita vamos a hablar un poquito de ellos ok vamos a empezar con este de aquí miren aquí tenemos el este el cerebrito el asientito de suegra en una planta bastante bonita un cactus déjenlo sacó miren está precioso de hecho ha crecido bastante cuando llegó aquí al canal era una planta bastante pequeñita de hecho creo que estaba en una bolsita no recuerdo ya ha crecido muchísimo me ha brindado muchos retoñitos muchos ahí gajitos muchas bolitas va precioso aquí lo vamos a poner de hecho no lo voy a estar moviendo porque hay bastantes espinas entre ellos y no quiero salir ella y la luz no quiero salir perjudicado por acá tenemos este de aquí que no ha salido todavía a vídeo si les gustaría ver el vídeo de este de esta plantita del caimán citó pues háganmelo saber aquí abajo en los comentarios ok estaba pues ya grandecito aquí tiene muchos hijuelos aquí viene una varita un tallito pues mucho más grande que ahí la lleva vas muy bien sigue así por acá tenemos este de acá el arbolito africano que este fue el que ha crecido mucho más que todos como pueden ver aquí está se hizo esta marca no he aplicado ninguna poda pero se puso esta cicatriz aquí este no lo sé por qué sinceramente simplemente se hizo así pero siguió creciendo al hacerse esta marca me brindó estos retoños alrededor y acá en la parte de abajo me sigue brindando más esta planta ya de por sí es gigantesca pero dependiendo el tamaño que ustedes le den en la maceta yo la tengo una maceta de 6 pulgadas sigue creciendo se sigue manteniendo obviamente se va a desarrollar aquí un poco más ya veré si lo trasplantó una más grande o lo voy podando y lo voy manteniendo aquí porque es algo inmenso esta planta así crece muchísimo miren está preciosa de hecho es venenosa tengan cuidado por acá tenemos otro cactus que creo que no llegó aquí al canal simplemente es un nopal miren pero sus espinas están muy bravas era una cosita cuando llegó aquí con nosotros y miren cómo se ha alargado hasta acá miren 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 está genial verdad a mí me ha gustado no me gustó su crecimiento sinceramente pero pues está bastante sanito no me lo puedo comer porque no es comestible pero bueno aquí está verdad por acá tenemos el nopal miniatura un mini que está precioso también cuando llegó estaba muy chiquito bastante este pues sin follaje ahorita tiene mucho follaje pero se me ha estado poniendo amarillento porque le falta fertilizante de hecho ninguno de mis cactus los he fertilizado aproximadamente durante tres meses si mal no me equivoco porque porque dije los voy a dejar crecer ahí ellos solitos que se acostumbren a vivir sin químico a unos les gustó a otros no otros pues como pueden ver si los necesitan otros les valió y dijo yo voy a seguir creciendo me pongas o no me pongas fertilizante y pues aquí está la prueba verdad este de acá pues si se puso medio quejumbroso así que le vamos a aplicar un poquito de fertilizante a este le voy a aplicar el cascarón de huevo para que vuelva a agarrar ese verdor en su follaje y obviamente el nuevo que brinde salga muy pero muy verde acá tenemos a me volvió a espinar una faciata que está creo también llegó al canal me tal vez la ven del mismo tamaño tal vez si esté del mismo tamaño pero se ha enfocado mucho en brindarme mucho retoñito aquí en la parte de abajo como pueden ver todo esto ya se llenó de hijuelos que los puedo separar pero no lo haré la voy a dejar seguir ahí creciendo para que se ponga mucho mucho más frondosa esta de acá miren esta preciosa una planta un cactus hermoso a mí me ha encantado y sinceramente me lo traje del cerrito viejo hace ya bastante tiempo de la última vez creo que fuimos por ahí me lo topé cuando venimos de regreso de hecho se interpuso entre mi camino y dije bueno creo que el destino me llegó hacia ti me lo traje cuando lo tomé estaba muy maltratado estaba bastante seco de hecho casi ya muriéndose el pobre y pues aquí lo rescatamos se ha puesto bastante verdecito me ha encantado estos te brindan unas flores amarillas o rositas vamos a ver de qué color nos sale y si nos toca verlas porque los cactus florean uff uff hay acá hay a cada cuando verdad duran muchísimo pero vamos a ver acá tenemos una puntia el nopalito cegador el mickey que está también bastante bonito estaba muy pequeñito miren nada más de hecho a este le sacamos hijuelos y los hijuelos los tengo en el jardín trasero y también creció ya bastante la plantita creo que ya casi alcanza aquí al a la mamá pero pues pues aquí está el nopal principal verdad la mamá que está bastante llenito de hijuelos por acá tenemos otro que no ha llegado este lombriciento de por acá está bastante bonito se ha desparramado un poco en lugar de crecer para arriba como debe de ser dijo no yo quiero estirarme como que si fuera un colgante y miren aquí está me ha aventado ya un hijuelo por acá otro por acá pero pues está bastante bonito no le hago el feo me gusta su color manchadito ahí hasta parece una víbora miren está genial déjame aquí abajo en los comentarios cómo conoces todo este cactus porque sinceramente este cactus acá lo conocen de varios nombres este lo conocen como lomo de serpiente lo conocen como se me fue el nombre ahí se lo voy a dejar en la descripción en el primer comentario tiene varios nombres esta plantita pero este ahorita no los tengo aquí a la mente créanme que se me ha olvidado también a mí se me olvidan los nombres por acá tenemos otro cactus que este está amarillento también le hace falta su fertilizante él nos brinda una florecita muy bonita un tiempo me brindó botoncitos pero el gatito que teníamos aquí en casa pues que creen pues allá lo anduvo jugueteando de hecho me mató varios porque volteaba las macetas les pasaba por un lado ya andaba rasguñando en las macetas y pues le quebró muchos botoncitos y no ya me haya brindado flores desde entonces ya no quiso como que se resintió se agüito y dijo sabes que ya no te voy a florear porque tu mascota me maltrato como podemos ver aquí tenemos manchado de azulito porque el jardín trasero pues lo pinté de azul y miren aquí de repente se salpicó y después lo sacamos acá al jardín delantero y aquí tenemos este peludote uno punta también miren miren nada más que peludo se puso que viejito verdad está precioso también llegó aquí al canal está bastante genial creo que llegó siendo también una mini plantita ahorita ya son cuatro cuatro o cinco bracitos estos muy peludos estoy aquí se siente suavecito pero lo de acá arriba si está un poquito más más bravo entonces hay que tener cuidado y por último tenemos la estrella estrella de la tarde en una otro cactus que también llegó siendo un hijuelo este cactus de aquí vaya que fue algo tedioso para trasplantarlo ya que me espine varias veces me espino muchas veces este nopal por eso aquí desde que lo puse en esta maceta dije ya no te voy a mover de ahí ahí te vas a quedar y aquí está miren y le ha gustado aquí abajo vienen dos hijuelos una dos dos bolitas por aquí tenemos estas de acá y si le es precioso de hecho este es uno de mis favoritos aunque me hayas espinado así te quiero pues miren aquí tengo mis cactus como pueden ver son poquitos tres seis nueve doce trece cactus ok son bastante poquitos el gusano lo tengo ahí atrás pero ese no ha crecido así que creo que igualito no no se ha desarrollado tal vez porque lo tengo atrás en media sombra este pero este de acá como los cambia al solecito se han crecido se han mantenido ok a ver vamos a hablar un poquito en general ok los cactus normalmente las personas les recomiendan regarlos una vez a la semana una vez cada 15 días ok pero cuando yo hice el cambio de todos mis cactus al jardín delantero créanme que los he estado regando todos los días obviamente no los encharco no les lleno la maceta de agua hasta acá arriba no pero si les echo agua a todos como pueden ver ahorita la tierra está muy húmeda de todos porque porque regué hace como unas tres o cuatro horas y se han mantenido este sinceramente riego mis cactus todos los días yo sé que las plantas son desérticas yo sé que a las plantas de estas variedades no se les aplica mucha agua pero en lo personal dije bueno no estás en el desierto estás aquí conmigo y conmigo no vas a sufrir de agua así que te voy a echar agua todos los días y aquí está el resultado sinceramente yo le echo agüita todos los días pero ojo no quiere decir que ahorita que estás escuchando esto que te estoy diciendo vas a ir corriendo echarle agua a tus cactus todos los días no porque tal vez el clima allá contigo es bastante diferente tal vez contigo es muy húmedo o frío entonces el cactus va a necesitar mucho mucho menos agua pero si es muy muy caliente rígalo sin pendiente aquí está la prueba el cactus crece se desarrolla espectacular aunque lo esté regando pero también hay que escogerle un buen sustrato yo les puse tierra de encino esa tierra recuerden que drena rapidísimo el agua aparte la maceta deben de verificar que todos los desagües aquí en la parte de abajo estén abiertos para que pueda expulsar toda el agua no se vaya a acumular aquí en la parte de abajo genere hongos plagas encharcamiento y obviamente se pierdan sus plantitas y al ratito a ver cristobal tú me dijiste que lo regara todos los días y mis plantas perdón se murieron por tu culpa no hay que checar todos esos factores ok aquí están las mías que yo las rego todos los días tal vez digas oye pero por eso te está poniendo amarilla porque la regas demasiado no es por eso es porque le hace falta fertilizante si tú tenías una planta bastante verde y la estabas fertilizando así como yo yo por eso me di cuenta estaba fertilizando todas mis plantas y dejé de fertilizarlas obviamente algunas se resintieron porque ya estaban acostumbradas a recibir una cierta cantidad de fertilizante al mes ok entonces se los quito pues obviamente van a resentir van a decir oye pues no me estás dando vitamina que quieres que haga me voy a poner feo como este de acá pero este dijo a mí no me importa no me eches fertilizante yo con o sin fertilizante voy a seguir creciendo este también este también este también de hecho este tuvo un crecimiento bastante grande para el tamaño en el que llegó y este preciosísimo de acá también llegó muriéndose el pobre y aquí está miren está preciosísimo esto prácticamente es una planta silvestre porque me la encontré en el cerro allá no es como que alguien la haya ido a colocar no simplemente que allá creció porque allá se dio porque ahí salió y pues ahora está aquí en la casa la estoy cuidando no la estoy maltratando un día me va a aventar hijitos y los hijitos me los voy a quedar este de aquí lo voy a regresar al cerro pero ya que me di hijitos ok para que no digan oye porque te trajiste las platas del cerro déjalas allá la estoy cuidando allá tal vez ya se haya muerto aquí sigue vivita conmigo ya más adelantito la voy a regresar pero ya que me haya brindado uno que otro hijito para yo quedarme con aunque sea uno verdad pero bueno miren aquí están mis cactus están para mi gusto para mí están bonitos están bellos tal vez unos estén algo sencillos tal vez otros estén muy espinosos tal vez otros se tengan una forma rara este de acá este pero pues en lo personal son cactus que pues me gustaron y me los traje puede ser que extienda un poquito más esta colección puede que me traiga otros 5 10 no sé otros 15 obviamente diferentes este y ahí se los voy a ir mostrando para que aprendan también sus cuidados verdad si les gustaría aprender los cuidados de cada uno de estos cactus déjanme lo aquí abajo en los comentarios unos ya llegaron aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando los enlaces a cada uno de esos vídeos como por ejemplo este de aquí este de acá este de aquí este de aquí este de aquí de aquí llegaron como unos 5 o 6 vídeos pero los demás todavía no así que si te gustaría saberlos házmelo saber aquí abajito que no son nada difíciles no es nada complicado cuidar un cactus solito se desarrolla solitos van creciendo ahorita viene la temporada de lluvia van a recibir demasiada agua pero qué crees mi sustrato drena rapidísimo el agua así llueva dos tres días ellos van a resistir esa humedad porque el sustrato está perfecto así que pues cuidadoras y cuidadores esto sería todo simplemente quería mostrarles mis cactus son poquitos pero bonitos verdad déjame en los comentarios cuál ha sido tu favorito este de acá medio chiquión este de acá que le valió que eso y siguió creciendo este de acá que me espino muchas veces pero así lo quiero así te quiero este de acá que fue pues un recalo del cerrito este de acá que también es bastante molesto ya su nombre lo dice el nopal cegador cuando estoy de repente limpiando ahí el jardincito y como los tengo en un lugar alto llega al airecito este y suelta esos aguatitos y créanme que son muy molestos si no te caen los ojos te cae en la piel y es una comezón es una picazón bastante fea así que tengan cuidado con ese nopalito colóquenlo en algún lugar donde no reciba aire porque si no ese airecito se va a traer los aguatitos y pues donde creen que van a caer encima de nosotros este peludo de acá mírelo está precioso cuando esté viejito me voy a acordar de este porque voy a decir ya traigo el cabello como tú compa así que pues no te doy el pésame verdad voy para donde tú estás ahorita mismo así que pues cuidadoras y cuidadores esto sería todo espero que les haya gustado el vídeo un vídeo diferente mostrándoles mis cactus si te ha gustado el vídeo me gustaría que me regalaras un me gusta un pulgarcito arriba si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban a que formen parte de esta comunidad de cuidadoras y cuidadores ya les di un pequeño avance del jardín delantero pues obviamente esto los tengo allá en una repisita que puse próximamente en el vídeo del jardín delantero pues ahí también los van a ver cuéntenos para que vean 3 6 9 12 cactus tenemos aquí este ahí van a estar ahí tienen ya bastante tiempo y ahí van a seguir si te ha gustado este vídeo compártelo con tus familiares con tus amigos en tus redes sociales para que conozcan estos cactus tal vez ellos los tienen así chiquititos para que vean que si crecen crecen bastante y ahí no para la cosa todavía van a seguir creciendo les falta un chorro y más a este este son 23 metros de alto se pone gigantesco este de acá pues yo creo que lo voy a apodar y voy a hacer hijuelos ahí les voy a mostrar la reproducción en el canal secundario de todos estos cactus para que vean que es bien fácil reproducir cactus ya sea por esqueje por hijuelos o si me dan florecitas hasta por semilla así que cuidadoras y cuidadores cuídense mucho les mando un fuerte abrazo un saludo para todas esas personas que ven mis vídeos y los comparten gracias muchísimas gracias se los agradezco de todo corazón así que cuidadoras cuídense nos vemos en un próximo vídeo hablando de alguna otra planta o si les gustaría ver mis suculentas háganmelo saber aquí en la parte de abajo y próximamente les traigo pues cómo van mis suculentas cómo han crecido cómo se han mantenido cómo están de preciosas no son muchas pero también podemos hacerle un vídeo cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego